Porque esta partida, esta partida me huele bien. Esta partida se viene bonita. Luego elegiré una y ya está, la voy a subir, y fin. Vale, la gente se retira, perfecto. 1250 con la tontería son dos ciegas y una... Una ciega pequeña, ¿eh? Poca broma. Pues cuando tryhard, pues si estáis viendo este vídeo, el viento y veis, pero que hace yendo todo el tiempo, es tryhard. ¡Ay, Dios! ¿Me eliminan? ¡Ahhh! No ha podido ser. Esta mesa tampoco puede ser. Con lo cual ya no vais a ver el vídeo, a menos que veáis en directo resumido. Tengo que remonte milagrosamente, que no va a pasar. No va a pasar. No va a pasar. No va a pasar. No voy a remontar, mágicamente, cuando tryhard. No, es realmente... Es que como alguien tenga una K, ¿ves? ¡Toma! Ha pasado. Ha pasado. Ha pasado. No se vino. No se me cae. Sería demasiada suerte dos seguidas. Sería demasiada suerte dos seguidas. Pero a menos si me dejan las ciegas... Pudor... ¡Uepa! ¡Vamos! Estaba en 1250, ¿eh? Soy testigos. Iba a dejar de tener grabación, pero no, no, no. Remontada de rica. Esta no, esta no me la puedo jugar. Aquí va a pasar 6-8-6 en el flop. Estoy seguro. Estoy seguro. Bueno. No hubiera ganado. Bueno, o sí. Ahora lo sabremos. No hay problema. O sea, he vuelto a la partida, ¿eh? Estaba fuerísima. Y he conseguido volver, ¿eh? No, qué va, qué va. Qué va, qué va. A lo mejor alguno tiene color o cualquier cosa... No las he enseñado en mi novela, gracias. Es imposible que hubiera ganado tres seguidas. ¿Me la juego aquí? Es que ya he puesto la ciega, ¿sabes? Y encima la ciega grande. Ahí. Hay que intentarlo. Me ha salido bien todas las veces. Esto va a salir bien. Va a salir JJ de primero. Quiero pensar. ¡Vamos! Y me pongo... Ah, no, no. Voy segundo en fichas, ¿eh? Voy segundo en fichas. Let's go. Let's go. Y para esta de ochos. Venga, venga, venga. Que me tengo que sacar el gameplay. Me tengo que sacar el gameplay. Por favor. ¡Ah! Pinché. Pinché por un color. Pinché por un color. No pasa nada. No pasa nada. No me va a venir a mí el color. Ya está. En paz. Venga, dame lo que me has quitado. Me gana él. Me gana él por carta alta. Bueno, 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 bueno. ¡Eh! ¿Estaba fuerísima? Vale, no he ganado claramente, pero bueno. Estaba fuerísima, pero he remontado yo. Me he posatisfecho. Y además... Esto es cuando try hard. Son cosas que pasen.